Still be lovin' you, baby Mi sana prusa con un mangui sin da un'està Nami lokin' you woke up out the calm down Bilas nostal blanulghermi magalim tru Wokin' nami kirapas kindai tonju Mi tin bayutok nu tasormi tu pleblo Munnayarmi tu pelakilipinis Nami lokin simpintin lounusim you go Beko zubalencim yalewa bilomi Rokste gileva, mereya milovia Turutu minonablusim yalewa Rokste gileva, tangaya milovia Yutasol yubosim leva Shaloo mori asasumba Konfei mi a Rokste di leva Rokste gileva, asasumba ya o Meri loplase ken bloc pom sete Style tok pissi na bilas pilong komol Wokin' mi polne mikam kolostou Mangiti wal mi la lovin' you Ayo sore ino rong yetka Mi tatu step long, bitch a man pay rapim Awi no kiel se, mi se stand up on film Spaddi redi na meki mi goblum Apilewa golo skai na stopi win lo even comeback Na yula ay, na mila mm Mi trom a 7 at rocklon ala rim Yuh ya kaboom Rokste gileva, meri, buya kaseki Mokin' smiley pas lo chiso Dispel a skin time you back him Ma mi no de titos Pa dosen mila kamo clean Na mori asasumba Where you at now can I get a sumba 743 Gilealule you stop don' weimi missing voice, don' you Mi tokim, you pinis, mi no nablus, tink, tink, lo Awi pa mi rok steede, go na dong, you blong me Tokim long hap kumul mori asasumba Rokste de leva, meri, ya milo kia Tu ru tu mi no na plus y ma ya leva ya Rok stevi leva ya, mire ya mi lovin yo Yuta sol y vosim leva Rok stevi leva, mire ya mi lovi ya Tu ru tu mi no na plus y ma ya leva Rok stevi leva, tanga ya mi lovi ya Yuta sol y vosim leva Shaloo, mori asasumba Con femeia rok stevi leva 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 Rok stevi leva